Una nueva filtración publicada por Bloomberg apunta que The Last of Us original tendría un remake para PlayStation 5. Todo esto comienza a través del Visual Art Service Group, que es un estudio financiado y fundado por Michael Moombauer en 2007. Es un equipo que se fue establecido en San Diego y que forma parte de otros proyectos de Sony. Como ya saben, el año pasado recibimos The Last of Us Parte 2, la secuela de una de las entregas más queridas por la comunidad de videojuegos, ya que fue la hora de Naughty Dog, la que cautivó a aficionados de todo el mundo, rememorando al éxito conseguido en 2013. Sin embargo, todo cambió hace unos 3 años, según Jason Schreier, un grupo de personas dentro de los desarrolladores decidieron tener más control creativo, por lo que Moombauer reclutó a 30 empleados para formar una nueva unidad de desarrollo dentro de la compañía japonesa. La idea era ampliar algunas de las franquicias más exitosas de la barca, por lo que comenzaron trabajando en una versión de la historia de Ellie y Joel para la nueva generación. Sin embargo, tal y como apunta el medio, Sony no reconoció por completo su existencia ni le brindó el apoyo necesario para financiarse. Uy, Sony, otra vez más. Así que tras consultar a diversas fuentes, Bloomberg asegura que Sony traspasó el proyecto de remake de The Last of Us a los creadores originales que es Naughty Dog. Así que varias personas cercanas al desarrollo confirmaron a la publicación que el equipo se ha disuelto en gran medida. De hecho, el propio Moombauer abandonó la disciplina de Sony el pasado mes de diciembre, donde en la charla con David Jaffe es director de God of War. Reveló que lideraba remakes y remasterizaciones de juegos característicos de Sony PlayStation. Pero Sony se ha negado a comentar acerca de esta información a Bloomberg. Así se revela que la intención de Michael, Moombauer y sus compañeros era presentar un juego que fuese bien recibido por la cúpula directiva de Sony. Por ello, apostaron por no tomar riesgos y reducir los gastos creando remakes para PlayStation 5. Así que la primera idea fue rehacer Uncharted. El primer Uncharted de 2007, pero tiempo después se desestimó rápidamente debido al coste y el trabajo adicional quedó. Fue allí en ese momento cuando la idea de The Last of Us apareció en la mesa, explica Bloomberg. Entonces, mientras que Naughty Dog centraba sus esfuerzos en la secuela, el juego de Moombauer adquirió el código T1X o T1X. Aclaran desde el medio, a pesar de ello, Sony prefirió mantener en secreto la existencia del equipo y no utilizó un presupuesto para contratar a más personal. Y en la primavera del 2019, una sección de la obra había sido completada. Luego, Moombauer y sus compañeros fueron llamados para ayudar con el desarrollo de The Last of Us Parte 2, garantizando la realización del remake. Una vez se terminó la creación de la nueva trama de Ellie, los papeles se invirtieron. Progresivamente, el personal de Naughty Dog fue tomando más poder en el remake de The Last of Us, por lo que la dinámica habitual de apoyar a otros estudios volvió a aparecer en Visual World Service Group. Y ahora, el remake de The Last of Us se mantiene en las manos de The Naughty Dog, con el nombre en clave de T1X. Lo cierto es que también HBO ha confirmado que va a recibir una adaptación de este juego, de esta franquicia, de The Last of Us, que muchos estamos deseando. Finalizando y dando una opinión sincera y concreta, yo diría que es una filtración bastante grande, que muchos de los jugadores quizá no esperaban porque ya había una remasterización para las consolas de PlayStation 4. Recuerden que este juego salió en PlayStation 3. Y bueno, pues nadie esperaba que volviera a salir otra remasterización o un remake para PlayStation 5, supuestamente, ya que todavía no hay nada confirmado. Pero el tiempo nos dirá si esto es verdad o es un simple fake. Así que ahora quiero saber tu opinión, déjame en los comentarios qué te parece todas estas noticias, esta filtración sobre el nuevo posible remake de The Last of Us para PlayStation 5. Sin nada más que decir, nos vemos en el próximo video. Adiós. Deja tu like si quieres que Leo deje de rascarse.